Hola, hoy me acabo de salir de bañar y me quiero sentir súper cómoda y súper elegante y hoy voy a probar las Lashify Extension Lashes y este es el que viene en color negro o en color blanco yo escogí el blanco, la única diferencia es el color y la wand, les dicen wand a las pinzas es el control kit blanco, viene con una wand que es como holographic de colores y el kit negro trae una que es como color dorado viene en su cajita y nunca tienen esta caja porque esta caja les va a servir para cuando empieces a comprar más de diferentes modelos las puedes añadir aquí y aquí se van guardando acuérdate, no tires estas viene con sus wandams para estas se ponen en las pinzas en estas pinzas pero hasta que acabas ya de ponerte tus pestañas le pones estas y es para cuando vas a fuse apachurrarlas todas juntas tus pestañas todos los kits vienen igual contienen su resistol double sided de las dos orillas uno viene en negro, uno viene en blanco el negro viene déjame ver que color es este el negro viene con una brochita que viene siendo como si te fueras a aplicar la mascara la el rimen para las pestañas y del otro lado viene en color blanco pero viene como con una brochita y es como doble sello para que te duren más y no se te vayan a caer también son resistentes al agua vienen con este que se llama Lashify Glass y es también como para que las haga contra el agua para que se añaden bien y viene con una puntita arriba y aparte viene como con un cepillito cuando vas a comprar tu kit ellos te dan a escoger que tipo de pestañas estás buscando entonces te recomiendan A, B o C yo escogí B B14 aquí está el número escogí B porque a mi me gusta como algo más así glam que me vea alegre y estos no se les llaman ellos no les llaman pestañas les llaman gossamers pero viene siendo pestañas extensiones de pestañas déjenme ver si se puede ver y la B significa bold so significa que están como más tupidas más rellenas de pelito para que se te vean tus pestañas como más rellenas y ese número que te enseñé era la B14 y esta es la B12 y esta está un poco más chiquita que esta so esta está como más grande las fibras las tiene más grandes y estas las tiene un poco más chiquitas y estas se saca viene la tirita aquí así ya nada más con cuidado la jalas y se sale y como estas son extensiones de pestañas so viene la tirita mochadita en partes no viene la tira grande como cuando te vas a poner las pestañas de de strip lashes de un día estas te duran entre 7 a 10 días pero hay gente que dice que duran hasta 14 días so esta marca dicen que dura más aún de las demás marcas que les he mostrado y viene con su espejo también viene un espejo que es magnético tiene imán tiene imán tiene how do you say como te hace que te vea tu cara como más tiene aumento hace que tu cara se vea como más más grande más cerca y esto lo diseñaron para cuando te pongas tus pestañas tienes que mirar hacia abajo cuando te las estás aplicando para que se te haga más fácil y por eso viene la la wand que le llaman ellos para fibra por fibra írtela poniendo los pasos primero son aplicarte el coat negro el glue negro aplicártelo por debajo porque estas pestañas van por debajo de tus pestañas pero no deben de tocar tu línea de agua las pestañas nunca deben de llegar hasta lo color carne que tenemos tiene que nada más agarrarse de tus propias pestañas pero van por abajo estas son diferentes a las que te pones aquí por encima estas van por debajo de tus pestañas aplicas primero un layer como una capa delgadita del resistol negro dejas un poquito que se vaya secando cuando le hagas así a tus propias pestañas que ya tienen el resistol y se te pegan a tu uña quiere decir que ya están listas para empezártelas a poner pero antes de ponértelas te vas a volver arriba del resistol negro que ya te pusiste te vas a poner el resistol blanco y otra vez vas a esperar un ratitito para que se sequen so haz de cuenta que te vas a poner dos capas de resistol con estas pestañas para que estén súper súper añadidas a tus propias pestañas entonces ya cuando el resistol blanco se va a ver blanco cuando te lo pongas y la señal que quiere decir que ya está listo para usarse es que el resistol se va a poner transparente no se va a ver so ya cuando no veas el resistol blanco en tus pestañas significa que ya es tiempo de aplicarlas entonces vas a empezar como tú te sientas capaz de empezar muchas personas empiezan a aplicarse la pestaña de la parte del medio a mí por lo general me gusta aplicármela desde acá desde afuera e ir aplicándomelas así empiezo desde acá y luego voy así otras personas les gusta empezar desde la línea de acá que está cerca de la nariz y ir así depende como tú te sientas más cómoda esta compañía diseñó estas pestañas para lo mismo para que uno no vaya a los salones de belleza y dure horas y aparte gaste dinero y dinero como creo que cobran como 130 dólares cada dos dos veces a la semana tienes que ir a un salón a que te las estén rellenando y estas no estas te duran de 7 10 días o 14 días no fueron diseñadas para que cuando se caigan se vuelvan a reutilizar pero muchas personas ya me he puesto a investigar en YouTube y han estado buscando la manera para cuando se te caen del ojo volverlas a usar y ya después cuando se me caigan haré un video de como las limpian con alcohol y ya después las vuelven a rehusar a rehusar cada de este cuesta dentro de 20 a 25 dólares pero si agarras el se llama Lux Key es como un VIP membership como una membresía y pagas 60 dólares al año nada más son los 60 dólares y ya y cada de esta te sale en 10 dólares o te sale dependiendo que tan nuevo sea el modelo te lo dan como en 15 dólares pero casi todas todas están a 10 dólares esta compañía tiene de colores las pestañas estas son negras pero hay unas en color blanco color rojo color rosita color morado verdes café clarito tienen tienen hasta de colores estas pestañas puedes por ejemplo tú decir me voy a poner todas estas negras y acá me voy a poner unas moradas ya ves que ahorita se anda usando esa moda y como te dije sobre la caja no la tires porque después puedes agarrar todo este y te sirve como para guardar tus gossamers tus pestañas oh shit se cayó um but yeah muy 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 buenos me los dan mi amor please thank you mi amor thank you so much um what else que mas les estaba contando ya los rescataron um so estos son unos gossamers que les dije so estos los abres y los pones en tu wand cuando ya acabaste de aplicartelas so son como como de plástico y es para que tus pestañas como tienen resistor no se vayan a quedar pegadas en el en el de fierro ah so primero dejen aplicármelas y ah y ahorita les voy a decir como como me fue porque la verdad es mi primera vez aplicándome estas pestañas pienso que no va a ser tan difícil porque ya me he aplicado las de lilac street lashes las de flutter habit y no ha sido difícil y cada cada compañía tiene su proceso cada compañía tiene su diferente resistol las el resistol de de flutter habit no me gustó para nada es viene en un pomito y lo apachurras y sale como disparado y el resistol de lilac street lashes ese si me gustó es casi parecido al resistol que les enseñe de lashify el que tiene el que parece como rimen es color hay color negro y color transparente y este también como les digo de las tres compañías la compañía más barata de extensiones de pestañas es la de lilac street lashes lilac street lashes las pestañas cuestan 7 dólares tú las escoges como tú quieras estas vienen en 14 mm pero las que yo me pongo diario son 16 o son mucho más grandes vienen también tienen muchos modelos para escoger pero estas no tienen de colores y estas no se ven más así como profesionales se ven las de lilac street lashes como pues se ven elegantes se ven bien y todo pero no se ven como si fueran tus propias pestañas y las de lashify inventó estas pestañas para que se vean como que son tuyas pero a la vez como que son no tuyas no sé cómo explicarlo pero las de flutter habit las inventó para que se vean como como si fueran tuyas y a la vez como si fueran falsas pero miran el volumen la curvita que tienen están súper súper rellenas de pelito y todas todas las pestañas vienen así como les digo en tiritas como son extensiones vienen en tiritas si pueden ver el resistol no se pone por la parte de abajo se pone por la parte de arriba agarras tus pestañas así y ya ves como nosotros estamos acostumbrados a que por la parte de abajo se pone y ya no más se aplica por arriba no con todas estas marcas de extensiones de pestañas el resistor va por arriba entonces ya nada más agarras tu ojo y la vas a aplicar así así se va a añadir todas todas las marcas que les estoy ofreciendo de lashify de lilac street lashes y de flutter habit todas van por debajo del ojo es por eso que se llaman extension lashes y por eso duran de 7 a 10 días so ahorita regreso para continuar haciendo el video déjenme tratar de ponerme yo estas pestañas y de ir explicando y que tal va el proceso